Imaginen ustedes que pudieran pues rentar a alguien, un actor que se hace pasar por su esposo, su novio, su papá, eso existe en Japón y ha sido trasladado al cine y nos cuenta Silvestre López Portillo. Silvestre, ¿cómo estás? Silvestre, ¿qué tal Carly Iberia? ¿Cómo estás? Te platico de un documental que se presentó aquí en Cannes, se llama Family Romance, lo dirige el maestro Werner Herzog, se trata de una empresa en donde puede acudir las personas a contratar actores para que puedan hacerlas de tu novio, de tu esposo, de tu papá o incluso hasta de un muerto cuando tienes un féretro abierto, de verdad es muy interesante, tuve la oportunidad de platicar con Herzog, vamos a ver lo que nos dijo. Y ha cambiado tu mente. Y ha cambiado con solitudes existenciales. Y las solitudes puedes sentir en Facebook, por ejemplo, donde puedes tener 2,800 amigos, pero todas son virtuales, todas son casi amigas. Pero no has visto estos amigos, no has tocado, no has tocado, no has tocado en sus ojos. Uy, pues, qué interesante lo que dijo Herzog sobre esta película.